Bienvenidos a Paladins, mi nombre es Maxill y hoy estamos aquí con Androxus, estamos en un team Deathmatch Eh... hostia, no, 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 ¿cómo se hace el resto? Ah, ok, ok Vamos a Everkout e Iluminar Sobres Vamos allá, seguramente la Mip va a querer llegar a la ulti rápido, si sabe, claro, que tiene que De hecho ya escuché a la... al Sky Viene alguien por ahí Híjole Toma ya, por quererme quitar mi ulti Venga, por acá entonces Eh... están todos por allá, eh, hay que ayudar a la Jin Que se la van a destrozar entre todos Oye, ese reflejera, ¿mío? Mira, es que tienen dos AF... tienen dos AFK con razón Perfecto Buah, sería muy... muy guarro de mi parte aprovecharme, ¿sabes? Buah, ahí está por aprovechado Venga Pero eso no es justo, eh, o sea, estas dos monas no están jugando No mola Venga, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, que no me vengan a mí Porque son muchos, y por muy bueno que yo pueda ser, no voy a poder con todos A ver, aguanta Perfecto Tum, tun, 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 tun ya llegaron los otros creo aguanta aquí no 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 déjame en paz déjame en paz pinche gata avariciosa viene viene vas a venir a eres súper avaricioso cabrón a la te spray o por quererme rusia tú no aprendes verdad a ver aguanta por atrás aguanta dame un segundo ya estoy a ver o fuck fallé el reflec y tiró el ti quiere echarme a la folia en fin la que veo que todavía no está jugando es la la quinesa eh no la veo desde hace un rato guau no le doy por aquí está la como se llama por aquí está el sky no ahí está ahí está dale 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 eso muy buena liana por eso que le dice con tu tiro de mancos ah pues no estamos haciendo nada eh ostia no buaa me pillo haciendo el reflec nunca me nunca me he dado la tarea de ver si puedo cancelar el reflec ahí te lo checamos por atrás mira con la coñito se van a recuperar eh venga dónde estás cabrón sete dónde fue ah lo mataron ok venga buaa no doy una eh a veces soy muy bueno con la punterilla a veces soy malísimo ala tun 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 por cierto ya que estoy aquí y en lo que espero que pase la ulti voy a comprar más ítems siempre se me olvida comprar ítems en ese modo de juego venga voy para allá venga dame 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 buaa no me fui a meter a la ulti pensé que estaba atrás ahí en fin ahorita voy para allá venga se están recuperando aguanta está por acá no ya los vi vamos a ver si podemos colarnos por acá mira esta mona sigue aquí y como no nos hemos paseado por acá aquí esa por aquí no puede ser estoy apunté a hacerme una triple y fallé los disparos ese fue mi error oh no ah en fin al menos se le pilló una mona que hace curación ala venganza dulce venganza hostia nos estoneó a los dos aguas ay atrás de mi no puedo hacer nada no 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 uy nos agarro a todos me lleva la que me trajo muerte y victoria buah que vale bueno no hay bronca mira ganamos y eso es lo que importa lo que no me lo que si me molesta es de que la la kinesa y la mibe en primera instancia se fueron naif siento que fue demasiado injusto y les tomamos ventaja en eso ahí fue una verdadera pena la verdad pero bueno así es esto yo me compadezco de los compañeros que tuvieron un compañero que se les fue a FK a mi me ha pasado muchísimo pues nada se quedó muy corto vámonos Alex bueno ya estamos aquí gente en serio hay personas que se dedican a jugar exclusivamente un solo personaje neta de plano porque por ejemplo este Koga es un senpai porque porque es nivel 175 o sea me duplica el nivel incluso Androxus que es el de nivel más alto que tengo pero ese Dridge el del equipo enemigo es nivel 380 y algo o sea quiero pensar que se compró el nivel porque no quiero imaginarme a alguien que se la pasa día y noche jugando con un mismo personaje hasta cierto punto es aburrido es por eso que yo no juego yo no siempre juego Androxus lo tengo a este nivel porque fue de los primeros campeones que yo utilice y pues es mi favorito es mi personaje favorito de ese juego vienen eh venga estoy a uno de vida me hubiera gustado una curita y tenemos healer verdad si pero va daño y ya saben lo que opino yo de los healers daño ya sabemos yo lo que opino de los healers daño y como nos va cuando llevamos un healer daño a ver a ver por acá venga necesito una curita si se puede buen el Koga eh viene furia por acá viene esta buena por acá perfecto va a estar por arriba segurísimo lo sabía ¿dónde está? ¿a dónde se fue el el oh ahí está está por acá está por acá lo sé lo sé lo sé lo sé ¿dónde se fue? no doy una al final me va a matar con la coña ahí está quería como se va hacer que pensara que ya había se había librado de mí o cosas así oh perfecto perfecto ah ya la vi dale dale fuck con la coña y todo ah que mal Dredge aquí está un poco rotillo porque no podemos llegarle nah está muy extremo el Dredge ahí abajo no lo vamos a poder sacar de su madriguera oh perfecto a ver está aquí abajo ay no puede ser si me alcanzó a ver mira justamente volteó ¿cómo sabía que yo estaba ahí? nadie le frena a los pies a ese mono a ver aquí está el Andro no te quedes sin munición justo en este momento ay me atoro con las secciones miren aquí me atoro está tan bien hecho el mapa vamos por acá arriba de mí es el Dredge ya lo vi venga no puede ser le di al le terminé dando al Reflect del otro Androxus venga no hay bronca voy por allá es que estamos rotísimo ese güey y se spameando la recarga a tope o sea pensé que había habilidad pero veo que ya no porque el tema el tema de recargar la el tema de recargar la la recarga sigue estando OP al menos para Dredge y se la han nerfeado tantas veces me caí ah no no me la sigo aquí es que lleva la de curar va por arriba no puede ser me tengo que ir ay gracias por esa curita no manches es que digo que está muy roto no le puedo llegar como me gustaría sigue echando su su daño de la recarga que rabia venga lo bueno es que vamos bastante igualados con la coña y todo gracias por esa cura no seas puto y ven por mi ay ok esa fue mi culpa por abrazado y por ser tan malo apuntando venga hasta cierto punto aún dominamos oh niga ok lo único bueno de todo esto es que tenemos un ataque y tenemos alguien que frene el daño buah no me puedo ni asomar vamos por arriba hostia no puede ser y justamente no tengo el reflej algo me decía que me lo iba a topar sabes venga voy para allá el koga la tiene para chingarse a ese dredge guau está muy imposible sobre todo con el dredge ahí deja que pase su estado ese como se curó tan bruto mira a ver alcánzame ahora cabrón no en serio alcánzame ahora ulti panada va a venir vas a venir si verá viene con la coña y todo viene vamos para allá perfecto vamos por abajo donde está el dredge ah ya lo vi está está allá atrás otra vez está en esa parte de ahí tu dale andro dale con la silla eso muy buena buena koga no te asomes no te asomes tiró muy prematuramente su ulti no vienen con ulti hostia mira me encontré al androxio de acá buah yo ya había puesto el reflex chavo no me lo puedo creer nah ya había puesto el reflex que mala guasa pero al fin así funciona esto no tú activas las habilidades pero al final dice el juego que no no activaste nada venga no puede ser ese spammer de recarga ya me tiene harto a ver vamos a llegar por atrás como un buen flanco ándale a tu casa cabrón si le alcancé a dar pero bueno ahorita hablamos de eso al respecto ok voy a venir por acá no entonces yo puedo subir por acá rapidísimo ahí aplicarles ulti como todo un campeón viene por acá mira fallo fallo todas ahí está perfecto ah que pendejo fui bueno pensé que aún había batalla de este lado me equivoqué viene por arriba todos vienen por arriba oh neta no se tragó tanto daño oh mira gracias Ash eso es un buen tanque nega a ver que fue eso me lo puedes explicar ah ya no pude ver la killcam porque tenía el reflex me habrá dado pero con uno de los rebotos muy buena me molestó muchísimo ese asqueroso drech sabes spameando a cada rato la recarga con su nivel yo dije ah pues seguramente va a ser castroso y bueno pero no sencillamente fue castroso porque eso de spamear la recarga yo lo he visto en muchísimos monos no es algo que digamos habilidoso sencillamente dispara recarga dispara recarga dispara recarga como el este de la recarga pues es el talento de que es un área de efecto mayor pues eso no tienes que tener demasiada habilidad si soy honesto una disculpa para los que piensen que si pero pues oigan al cesar lo que es el cesar venga vamos a ver estadísticas siendo que en esta no lo hice tan bien como el anterior aunque también es cierto que el anterior tampoco lo hice tan bien si mira aquí casi no podía hacer nada ni modo así es esto en fin que se le va a hacer pues nada hasta aquí el video espero que les haya gustado y yo aquí me despido con un gallito nos vemos vamos a ver